La jornada de hoy en el Mundial Sub-20, por lo menos en el Grupo D, es la muestra clara de que en el fútbol cada partido es completamente diferente al anterior y que nunca debemos dar un resultado por hecho. Y es que una selección de Italia que había comenzado espectacularmente bien esta Copa del Mundo, que venía de ganarle a Brasil por 3 a 2, que en ese partido, en los primeros 45 minutos, le había pegado un baile descomunal a los brasileños y se habían ido al descanso con una ventaja de 3 a 0, hoy, con un nivel bastante alejado de lo mostrado en ese primer partido, cayó por 2 a 0 ante una selección de Nigeria que si bien es cierto fueron superiores a la selección de República Dominicana en ese primer partido que jugaron, necesitaron de dos errores por parte de los dominicanos para llevarse la victoria. Por su parte, República Dominicana, que había hecho todo lo posible en su debut ante la selección de Nigeria, teniendo una actuación bastante digna hoy ante Brasil, bueno, el resultado lo dice todo. Una goleada que, por supuesto, le viene muy bien a la selección de Brasil, evidentemente por temas de diferencia de gol, de cara a una última jornada espectacular donde se enfrentarán Nigeria contra Brasil e Italia contra República Dominicana. Por su parte, Colombia nuevamente tuvo que remontar un 1 a 0 en contra y nuevamente terminó llevándose una victoria por 2 a 1, esta vez ante la selección de Japón y se clasificó a los octavos de final. Por el mismo grupo, Senegal e Israel empataron 1 a 1 y de esta manera quedó el grupo C antes de la última fecha, donde se enfrentarán Colombia contra Senegal y Japón contra Israel. ¿Qué opinan ustedes?